En el inicio de las obras en el puente de ciudades confederadas se presentó gran congestión vehicular y ánimos caldeados entre los conductores que desde el sur buscaban llegar hasta el norte de la ciudad. Aseguran los conductores que la falta de comunicación sobre los cambios viales les generó pérdida de tiempo y gasolina a la hora de tratar de llegar hasta sus destinos. No, pues fatales, porque yo aquí tengo que ir a la izquierda y ya para donde agarro, tengo que ir para el norte. Coger para allá, no sabía, no sabía de esos cambios. Hacer el embotellamiento en todo diciembre con el fin de que la ciudad se congestione toda. Es el regalo de Navidad que le dan a la ciudad. Los trabajos de construcción del nuevo puente durarán seis meses. Se iniciará con algunas excavaciones, luego se hará la cimentación y por último los muros y las vigas. Voceros de Metro Cali señalaron que esta estructura es importante porque conecta la tronca al centro mío a través de la calle 15 con la avenida de las Américas y que en estos momentos 90 guardas de tránsito se encuentran reforzando las labores de manejo vial.